Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Su gracia es un regalo inmerecido, justamente la palabra gracia significa regalo inmerecido. Cuando vos decís gracia, la gracia de Dios habla de un regalo inmerecido, algo que no nos merecemos, pero lo tenemos. Dios va a mover si fuese necesario el cielo y la tierra para mostrarte su perfecta voluntad en tu vida. No tu voluntad, su voluntad. Cuando le pedimos a Dios misericordia, lo que realmente le decimos es que no queremos lo que nos está pasando. Porque si estamos disfrutando lo que estamos pasando, no le vamos a pedir a Dios misericordia. Es porque no nos gusta lo que estamos viviendo. Y es ahí donde cobra sentido la palabra gracia. Estamos pidiéndole a Dios un regalo inmerecido. Porque muchas de las cosas malas, y eso hay que ser sinceros y humildes, de reconocer, es porque nosotros tomamos malas decisiones. Y tenemos muchas veces en nuestra desesperación, en nuestra preocupación, el tupé de culparle a Dios. ¿Dónde estabas vos, Dios? Y yo estaba en todo lado, advirtiéndote de todos los ángulos, que no te meta con Él. Pero te metiste. ¿Por qué no me hablaste, Señor? Y lo hice a través de todo el mundo. Puse incluso en tu corazón, no tomes esas decisiones haciendo tal cosa, pero, no sé, la ambición, algo, te cegó. Y yo quiero ser nomás como usted benevolente a decirte que el 90% de las situaciones malas que vivimos es por culpa nuestra. Sinceramente, el 100%. Pero vamos a dejar nomás 90, un 10%, vamos a culparle a alguien más. Pero Dios no es el culpable. Y yo ya le expliqué el domingo que vino al culto, que la Biblia dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Para darte el final que vos esperas. ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Analiza. Yo sé un poquito y vas a dar cuenta que muchas de esas decisiones, o muchas de esas circunstancias, son cosas que nosotros decidimos. O ponenle, yo no decidí, pero permití, vi, pero no hice nada. Entonces, hay veces que nosotros confundimos pruebas con consecuencias. Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Tengo cáncer de pulmón y fumaste 50 años, hermano. Eso no es una prueba, es una consecuencia. No sé, no quiero ser malo, ¿verdad? Pero hay veces que sí son pruebas. No hiciste nada, pero te pasó, y bueno. Y Dios ahí también actúa su gracia. Inclusive, en lo malo que hiciste, si te arrepentís, actúa su gracia. Ese regalo inmerecido que necesitas para sobrellevar. La gracia es mucho más grande que solamente la salvación. La gente dice, yo tengo la gracia de Dios porque Cristo me salvó en la cruz del Calvario de mis pecados y me llevó al cielo. Bueno, cierto, eso es gracia, regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. Vos no hiciste nada para ser salvo, pero sin embargo lo sos, por pura gracia de Dios a través de Cristo. Pero la gracia no termina ahí. Porque nosotros no es que le aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y después no morimos. ¿Hace cuánto acá hay muchos que son cristianos hace 10 años? Y te pregunto, en estos 10 años, ¿nunca tuviste problema? Sí. Inclusive seguimos viviendo, ¿verdad? Después de aceptar a Cristo en nuestro corazón, seguimos viviendo, seguimos lidiando con situaciones. Y la gracia se aplica también en nuestra vida diaria. No solamente para la salvación eterna, que es muy importante, creo que es lo más importante, sino por todo lo que vaya ocurriendo. Aunque estemos en Cristo, seguimos teniendo las mismas luchas que cualquier persona tiene, que no cree en Dios. ¿Verdad? Así es la vida. O sea, el que te dijo a vos, vení a Cristo y tus problemas se van a solucionar y nunca más vas a estar mal y va a ser un valle de lirios en el campo, te mintió. Porque muchas veces subirse a la barca con Cristo implica mojarte con Él también. Implica grandes olas. Implica desesperaciones de, ¿será que me voy a hundir? Implica que alguna vez te caigas al agua y tengas que volver a subirte a la barca. Pero en todo eso hay algo que se llama gracia, regalo inmerecido. Un Dios que te sostiene a pesar de. Eso es gracia. Es más, muchos aquí están viviendo hoy la gracia de Dios. Muchos también, unos no tienen problemas significativos, pero otros están en una situación desesperada, en algún área. Y vos decís, ¿cómo yo voy a seguir así y por gracia? Todos los días, muchas veces decís, yo no sé cómo voy a seguir viviendo, cómo mañana voy a encargar el día o a la persona, pero sin embargo lo haces. Y termina el día, llega la noche y te diste cuenta que sobreviviste. Fue dura la lucha, pero sobreviviste. Eso fue la gracia de Dios, que te sostuvo. Que te animó, que te empujó, que te dice mañana será mejor. Mañana voy a estar contigo como estuvo hoy y como ayer también. Eso es gracia. La gracia nos fortalece, la gracia nos alienta, nos ayuda a enfrentar la vida tal como es, con absoluta confianza y esperanza en Dios, no en el hombre. Ahora, un gran ejemplo de eso, si alguien quiere conocer un buen ejemplo, es el apóstol Pablo, escúcheme bien. Pero antes de leer estos versículos, entendamos que la gracia es favor, es amor, es bondad, inmerecida de parte de Dios, que Él mismo nos otorga, aun a pesar que no nos merezcamos. La gracia no es porque nos merezcamos, es porque no nos merecemos. Yo digo siempre, ¿dónde yo veo la misericordia y la gracia de Dios en mi vida? No en que Dios me dé lo que yo le pido, sino en que Dios no me da lo que sí me merezco. No sé si me explico. ¿Vos entendés, verdad? Yo sé lo que me merezco. Yo sé que muchas de las cosas que tengo, yo no me merezco la esposa que tengo, pero Dios me dio. Ah, no sé qué hizo mal ella, si ella hace un problema con Dios. Yo digo, no me merezco lo que tengo, hermoso, lindo, sano, inteligente. No, 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 no me siento merecedor, pero lo tengo. Y eso se llama gracia. Yo que esté predicando frente a ustedes, eso es gracia pura, hermano. Que ustedes estén acá sentados un viernes de noche escuchando un mensaje de Dios, gracia pura. Eso es gracia. La gracia está en todos lados. ¿Qué haces aquí? ¿Vos tenías que estar en un after office, depresivo, depresiva, borracho, a algún lugar drogado, solo, sola? ¿Qué haces un viernes en la iglesia escuchando la palabra de Dios, solo o con alguien que te ama o con tu familia? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Siempre fue Él. Siempre fue Él. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Dice así. De aquí quité mi título de la prédica. 2 Corintios 12, 6. Vamos al 6, versículo 6. Dice así. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye en mí. O sea, Pablo está diciendo, si yo quiero hacerme el ídolo, lo puedo hacer. Yo no soy cualquiera. Si ustedes conocen la vida de Pablo y quién era Pablo, no, era cualquiera. No, era cualquiera. Era una persona muy respetada antes de convertirse a la secta del camino. Ustedes saben que Pablo se convirtió a la secta del camino. Mejor conocido como el cristianismo hoy. Antes se le conocía como una secta judía y se le llamaba el camino. Ese es un plus que te tiró. Eso no está en la Biblia, pero así es. Está en los libros de historia. ¿Por qué el camino? Porque un tal Jesús, un loco ese decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo, que era un fariseo fariseo, o sea, él entrenaba a los fariseos para ser fariseos, le perseguía a la iglesia, a los cristianos de la época, porque él realmente era celoso por Dios. Y esos locos le seguían a un tipo que se decía decir el hijo de Dios y se decía decir el camino. Y ahí ya conocen la historia, le aparece Jesús en Damasco, le ciega, le humilla, le baja del caballito que tenía y se convierte en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. El hombre que predicó todo el mundo conocido de la época, los tres continentes que había, que se conocía, él predicó. Él fue el que escribió el 65-70% del Nuevo Testamento. a partir de hechos ya es Pablo prácticamente todo. Él fue el que determinó y marcó las reglas inclusive de la iglesia. No, era cualquiera Pablo. Entonces ahí dice Pablo, yo sé quién soy, yo puedo hacerme acá del importante, pero no lo voy a hacer. Porque dentro de todo no es nada al lado de la gloria de Dios. Miren lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, o sea, no me haga el ídolo, no me haga el chanta, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, algo que a él le molestaba, algo que le hacía sufrir. Hay muchas, muchas suposiciones, pero yo no quiero suponer, si la Biblia no dice, no dice y punto. Pero hay. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces le rogué a Dios o al Señor que me quite de mí. O sea, Señor, sanámena, Señor, quítame la tentación, Señor. Algo oró Pablo. Clamó. Y él no ora, hermano, con todo respeto como oramos mucho nosotros. No es un telegrama en el cielo. Señor, te pido que me guardes hoy en el día. Amén. Ya te fuiste a trabajar. No. Él oraba. Él ayunaba. Él clamaba. Y cuando te hice tres veces, le rogué al Señor. Yo no me imagino haber ayunado 40 días. Silicio, acostado. Solo en el desierto. Qué sé yo, pero rogar que te diera a Pablo es porque en serio le pidió. ¿Y qué hizo Dios? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no me va a quitar esto. Me va a hacer aprender a vivir con esto para que yo no me jacte porque Pablo, el ex Saulo, está vivo dentro de mí y cualquier momento va a querer salir. Imagínense un Pablo discutiendo con Pedro y es más, sujetándose a Pedro. Ustedes tienen que contextualizar y entender de Pedro era una persona hasta ignorante, era un pescador. Pablo era un erudito, era un tipo de letra de una posición cultural, social, religiosa, altísima. Él no era solamente judío, él no era así, él tenía el pasaporte más fuerte del mundo en esa época, él era romano. Por eso que cuando Pablo se la agarró y ya se le iba a condenar, él apeló a su ciudadanía para que se le lleve hasta Roma y fue a ser juzgado allí. Porque si era un judío nomás como Jesús o algo así, ahí mismo se le mataban. Es más, la manera que murió Cristo era la manera más horrible de morir en un madero, más humillante cuando Pablo, Pablo ¿cómo murió? De la manera más humana. ¿Cuál era la manera más humana de morir en esa época? Decapitado. Porque no sufría nada. Chao. ¡Ay! Un pinchazo y era una espada. Terminó su sufrimiento. Entonces Pablo murió así porque él no podía ser humillado porque él era un ciudadano romano. O sea, él todo eso era y venía y hablaba con Pedro que solamente se comía las S en la época, no sé. Y se sometía a él. porque él entendió que él mucho humilló, mucho fue soberbio, tenía que pasar lo que pasaba. Y él decía, si me voy a jactar algo que sea en la cruz de Cristo y en mis debilidades, no te voy a extender mi currículum. Que puedo y nadie me va a decir, puede decirme qué sobrador que es, pero nadie me va a decir que soy mentiroso. Pero no lo voy a hacer. Entonces me, en mis debilidades yo me hago fuerte porque es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Muchas veces en otras pruebas nosotros nos sentimos mal y es lógico, yo me siento mal en mi prueba. Pero es ahí donde Dios te muestra su gracia. No es fácil. La otra vez vi un meme y dice, ay Diosito mío, le mandé unas cuentas, dice que tú mandas las pruebas más difíciles a tus mejores soldados. Ay Dios, parece que pensaste que soy terminator para leerles, ¿verdad? Demasiado, estaba sufriendo un muchacho, ya pensaba Dios que era terminator y sí, más o menos así. Hay veces que nosotros sufrimos tanto que le miramos al cielo y le decían, no te confundió, que pensá que yo soy Rambo o que algo así porque tus mejores luchas, tus mejores soldados y yo la estoy pasando mal. Pero Dios sabe y eso habla la gracia. Pablo tenía un dolor agudo, se cree, en su cuerpo. No sabemos qué dolor específicamente, pero lo tenía. ¿Por qué muchas veces Dios permite la adversidad en nuestras vidas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que sufra o que pase problemas o que vive así? ¿Por qué permite los problemas como nuestras familias, como nuestra salud, como nuestros matrimonios, como nuestros negocios? ¿Por qué? Todos estos problemas parecen que son daños que nos quieren hacer, pero ¿saben qué? No lo son. Muchos de esas cosas no lo son. A la luz de la Biblia, la palabra de Dios no lo son. Escúcheme bien. La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a, le ayudan bien. Escúcheme bien. Dios jamás, y escuchen, quiero que te quede con esto, Dios jamás nos probará más de lo que podamos aguantar. Nunca. Dios sabe hasta dónde podemos. Dios nunca te va a dar algo más grande de lo que Él te puede ayudar, de lo que vos podés aguantar. En 1 Corintios 10, 13, por ejemplo, dice que Dios no permitirá, escúcheme bien, anoten para después, 1 Corintios 10, 13, no permitirá nada que sea humano o más de lo que podamos soportar. O sea, no te va a dar pruebas más fuertes de las que vos podés soportar. Dios sabe hasta cuánto podemos resistir, así que tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Cuando yo sufro y no están mal las comparaciones, pero si me van a servir para inspirarme, lo hago. Yo digo, Señor, hay gente que, madre que pierden sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo te sobrepones a eso? Porque para mí, mi hijo, fuera la parte de Dios, es lo máximo. Pero lo hacen y continúan. Gente que ni siquiera tiene Dios. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para todo, hermanos. Porque Dios está con nosotros. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar. Él no te pondrá jamás una prueba que, con su ayuda, no puedas aguantar, resistir o superar, jamás. Créanme que hay pruebas muy duras, pero Dios nos sostiene en todas. No importa cuál sea la prueba por la cual estés viviendo, Dios te va a sostener. Dios no te va a abandonar. Dios está ahí. La gracia de Dios nos acompaña. La gracia es la respuesta de Dios a las pruebas y las situaciones adversas que enfrentamos. Ahí está. Podemos pedirle a Dios que nos quite el dolor y hay versículos de apoyo inclusive que dicen que si pedimos según su voluntad, Él nos quitará sin ningún problema. Dios tiene el poder para quitarte cualquier situación que estés viviendo. Ahora, lo único que puede impedir que Dios quite algún pesar en nuestra vida es el propósito de la voluntad de Dios mismo y porque puso o permitió esas pruebas en nuestra vida. ¿Entienden? El único rival de Dios no existe. Entonces, ¿Dios por qué permite lo que vivo? Hay algo detrás y mientras descubra, Él te sostiene. Hay veces que son consecuencias, hay veces que son pruebas, pero en ambas Dios te va contigo porque todo ayuda bien. ¿A quiénes? A los que aman al... ¿Quiénes aman al Señor acá que levante las manos? Tranquilo, todo ayuda bien. Que sea tu paz el recuerdo de que Dios ya te quitó de peores y te va a volver a quitar si quieres. Pero mientras dure, su gracia se sostiene y hay algo que Él te quiere mostrar. Hay algo que Él te quiere enseñar. Así que mientras más rápido aprendas, más rápido vas a pasar el curso. Y si no aprendiste, vas a volver a repetir. ¿Sabes? Ya, ¿verdad? Eso no pasa ahora con los jóvenes actuales que me contaron. En mi época era así. Me recuerdo que era el examen en diciembre, febrero, alguno que otro colegio chuchi, marzo, y después repite el año. Dieciséis materias por culpa de una que te aplastaste. Ahora hay diciembre antes de navidad tres examen nada más te repetiste en enero otra vez, febrero y después te dice pasan nomás así me contaron ¿cierto? Bueno, sabrán los jóvenes ¿verdad? Así somos hermano. Muchas veces Él quiere formarte a través de las pruebas, formar tu carácter y fortalecer tu fe. Así que bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Filipenses 4 vamos a Filipenses 4 11, 12 y 13 a Muler. Filipenses 4 11, 12 y 13 también lo escribe Pablo dice así no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y acá viene la parte más linda de todo Filipenses 4 13 porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea yo sé lo que es vivir mal y yo sé lo que es vivir bien yo sé lo que es tener hambre y yo sé lo que es estar erutando de tanto que comí yo sé lo que es pasar sed y yo sé lo que es estar nadando en aguas cristalinas y no importa cual sea mi situación porque ¿saben qué? todo lo puedo en Cristo que me fortalece puede ser esa tu oración siempre hermano puede ser la que te sostenga Filipenses 4 13 todo lo puedo en Cristo ¿cuántas cosas? que exagerado que te palo ¿verdad? no, no puede ser exagerado porque exagerar puede mentir y si está en la Biblia y lo dice el apóstol que es una persona de Dios y habló a través del Espíritu Santo porque lo que está escrito en la Biblia nosotros creemos que es una inspiración del Espíritu Santo de Dios entonces no puede ser mentira si yo te digo pasan 20 camiones y digo wow pasaron 50 camiones ¿estoy exagerando o estoy mintiendo? está exagerando pero exagerado es mentir porque no pasaron 50 pasaron 20 si acá dice todo ¿es cuánto? todo no algunas cosas todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿verdad? la gracia nos capacita para continuar si estamos tentados a desistir muchas veces queremos desistir pero la gracia de Dios es la que nos dicen no sigamos avanzando sigamos creyendo sigamos perseverando te está alentando yo no sé por qué continúo ya hace rato quise tirar la toalla no te das cuenta siempre fue su gracia siempre estuvo ahí empujándote nadie me llama nadie le preocupa pero sin embargo no sé por qué continúo Dios se llama siempre fue él Dios usa gente pero también si nadie te llama igual Dios usa lo que quiera la Biblia dice que incluso las piedras pueden hablar si es que dejan de adorar a los hombres así que hermanos sigan ¿por qué uno desiste? porque se enfoca y se acomoda en el problema y no en Dios ese es el problema su gracia nos alienta y ayuda a seguir adelante ahora hay situaciones inexplicables en la vida yo no pretendo decirle a vos todo es hay cosas complicadas hay situaciones inexplicables ¿por qué Dios se llevaría a mi padre a mi madre? ¿por qué? ¿por qué tengo esta enfermedad o este problema? ¿por qué nos divorciamos si nos casamos esperanzados en formar una familia? ¿por qué soy pobre? ¿por qué las cosas no me salen como quiero? ¿por qué yo no tengo lo que otros niños jóvenes adultos tienen? ¿por qué mamá se fue de casa? ¿por qué me abandonaron? hay mucho por qué en la vida en la vida hay problemas la vida no es fácil muchas veces es penosa es desafiante es dura se habrán dado cuenta ¿verdad? no es así nomás que uno emprende y le sale el negocio se casa y es todo el día corretearse en ropa interior en la casa no, no es así ¿verdad? los que se casaron ya ay me voy a casar y voy a ser feliz equivocación nadie se casa para ser feliz yo no me casé para ser feliz primer punto yo ya era feliz antes de casarme y no lo sabía no le digo no más yo era feliz y estoy seguro mi esposa era feliz y plena yo no me casé con una infeliz bueno me iba a casar con una infeliz no ¿verdad? si vos te casaste para ser feliz vos no necesitas un hombre una mujer para ser feliz vos necesitas de Cristo yo me caso para cumplir el propósito de Dios en mi vida porque le amo para seguir creciendo juntos para formar una familia yo no me caso para ser feliz ni ella se casó para ser feliz ya éramos felices entienden el punto hermano pero hay situaciones complicadas en la vida solo hay una persona que tiene la respuesta a todos esos problemas y es Dios mediante su hijo Jesucristo él tiene todas las respuestas yo no Dios si Pablo descubrió esa fuerza asombrosa que viene cuando la gracia de Dios inunda nuestro ser Dios sabe cuando nos desalentamos pero aparentemente no hace nada a pesar de saberlo es una locura imagínate que Dios sabe cuando vos estás mal y parece que no está haciendo nada ¿si o no? pero si sabe lo que pasa es que Dios conoce el principio y el fin de esta historia de tu historia no, no mira del cielo y dice Dios mío ¿qué vamos a hacer? no sé porque no puede decir Dios mío si Él es Dios entonces Dios mío dice nadie entendió el chiste le doy 10 minutos cuando Dios vea tu vida no mira como una película que se va desarrollando Él ya conoce toda la película desde que naciste hasta que moriste ve que acá a los 17 años perdiste el amor de tu vida y tu vida no tiene más sentido y se ríe que bomba entendés la onda ¿verdad? vos en ese momento pensás Dios no me ama me dejó ¿por qué? porque Dios dice dentro de 7 años esta le va a conocer al amor de su vida que yo le estoy preparando pero en ese momento Dios no me quiere ¿conocen esa onda? pero Dios a los 31 ya no sé qué hacer ¿por qué no me sale en negocio? no sabe que en 7 años tengo preparado para Él algo increíble pero en ese momento el fin del mundo Él no mira como vos Él mira como una foto tu historia entera mira las variantes la posibilidad y ¿saben qué? Él conoce el final por eso Él no se preocupa pero vos estás con el tipo de tu visión pues ya está mañana no día lo ni a mañana muchas veces no sé cómo voy a pasar esta noche de la onda y Dios ya conoce todo ¿cuánto? no, no levante la mano pero ¿cuántas solteras hay acá que están hoy casados con hijos y dicen nunca me voy a casar ¿cuántas dijeron cómo voy a sobrevivir cómo voy a conseguir otro trabajo y ahora tienen un lindo trabajo? y que en el momento pensaste que era el fin del mundo ¿cómo me vas a sostener? ¿cómo voy a parar mis cuentas? ¿será que alguna vez voy a comprarme un auto? ¿entienden el punto? ¿cómo voy a terminar mi carrera? ¿cómo voy a empezar la facultad y voy a ser un profesional? pero en su momento era el fin del mundo yo me recuerdo yo una sola vez me quedé en febrero hermano confieso mi pecado yo no sé cómo no me quedaba luego en febrero entrepándese porque yo no era el presidente de mejor alumno pero yo era un mediocre discúlpenme la expresión porque ni era el mejor alumno ni era el peor alumno y una vez no estudié nada estudios sociales me recuerdo hasta ahora que Dios le perdona a mi profesor y yo me recuerdo ni estudié porque a mi me encanta la historia me encanta y yo escuchaba las clases y se me quedaba muchísimo pero yo no estudié para ese examen porque yo me las creí ese es un problema subestimar al enemigo entonces me fui a rendir así nomás yo rendí más o menos pero dije pasé pero de repente el profesor empezó a corregir mi examen en frente a todo entre paréntesis y había muchísimos errores algunos de ñañá nomás me hacían legalmente hablamos porque se entendía no, no, no tiene que ser bueno entre paréntesis y de repente yo leí al profesor que a otros mis compañeros le daban dos tres puntos que le faltaba y a mí me faltaba un punto y dije a mí me va a dar un punto porque si a otro le dio a uno le dio hasta cinco puntos tanto y pasó no me dio y al profesor le dije ¿qué te importa lo otro? a uno te quiero dar pero profesor un punto me falta a otro le dije tres, cuatro, cinco a varios no a uno no, no te voy a dar me fui a mi casa me acuerdo estaba primero o segundo curso sería séptimo y yo no quería llegar a casa porque me esperaba papá no es con un abrazo fuerza a mi hijo son cosas no, no hay por ahí vea tenía miedo y me quedé tan traumado que nunca más inclusive yo ahí empecé a exonerar materia antes había exoneración no sé si acuerdan la verdad que no rendía en diciembre yo exoneraba muchas materias y esas materias sociales nunca más no solamente rendía en noviembre sino que yo exoneraba no sé qué pasó ese día Dios le tocó a mi papá y no me retó ni me pegó directamente me dijo ay porque llegué muy tarde ellos se preocuparon mucho porque terminábamos los exámenes y yo salía ya nacional en la capital y los exámenes normalmente hasta las tres y ya salía y yo eran las siete de la noche y no llegaba a casa papá inclusive le llamó al director para preguntar qué pasó de mí y yo estaba deambulando por las calles no sabía cómo llegar a mi casa para decirle papá me aplacé por primera mi vida y ahí me voy a casa y ¿dónde estuviste? y papá te decía ya sé ya hablé con tu director te aplazaste eso no es nada me asustaste vas a pasar después no te preocupes pero nunca más me hagas eso pero en ese momento en serio hermano yo decía no sé me voy a ir de mochilero por las naciones yo en casa no quiero volver te parece una tontería porque es una tontería sinceramente te digo pero mi momento para mí era el fin del mundo hay cosas que a vos nomás o mejor dicho vos nomás a entender que para vos es el fin del mundo y en serio es tu fin del mundo y otro no te va a entender hermano y no porque para el otro sea una mujer esa quiere decir que está para vos también para vos antes es delicado entonces yo tengo que tener empatía yo aprendí la empatía cuando un joven viene y me dice ay pastor no sé cómo es cierto te mire y no ya la vida no tiene sentido alguna vez se me sale mi Adolfo que llevo dentro y le digo cómo quiero tener tu problema cómo quiero que mi problema sea que me dejó una noviecita o que me aplacen una materia vos sabes los problemas que yo tengo ahora o los manejo los padres la ladera tiene que estar llena tu hijo no te pregunto dónde quitaste hay que poner cosas en la ladera no sé si me explico no hay que aplacarte en sociales pero en su momento en ese momento Adolfo era el fin del mundo como ahora a mí imagínese cuando papá me dice me aplacé y él se asustó porque yo pude no sé locuras hacer nunca se me ocurrió en mi mente hacer ese tipo de cosas pero en la mente un padre preocupado no sabe qué puede ser aplazarse no era nada porque él sí tenía problemas era un papá mi papá era comerciante era empresario tenía problemas de serio muchas veces entonces en su mente era una agresa imagínate Dios tu problema más grave como va a ser para él para vos el fin del mundo te admito y Dios ama llora contigo pero para él para él está aplazarte en sociales no sé si me explico no vaya a hacerle más eso a Dios no te alejes vení yo te voy a entender si mi viejo me entendió que un amor mi papá un amor ¿cuánto más Dios entiende tu problema? ese problema más grave que vos sentís que es el todo para Dios no es nada después estudié estudié derecho trabajé hoy soy pastor escribí libros mis profesores eso no pueden entender cómo abuelo escribe el libro no sé si me explico ¿no? y yo le cuento el abuelo que vos conociste no ese no puede escribir ni un párrafo pero hay un nuevo abuelo ya le predijo ya le conocen ¿verdad? el antes y después de Cristo ese sí puede hacer locura porque no soy yo sino quien está conmigo ¿amén? Dios te ama y Dios ve tu problema más grande como nada ¿y por qué no lo soluciona? y porque hay algo ahí papá no se fue a ver cómo hacer cañi jape a ver si es que solucionaba mi febrero no me dejó que viva mi febrero y me perdí de la vacación en enero y me sirvió porque nunca más no sé si me explico hay cosas que vas a tener que vivirlos porque después de ese proceso vas a terminar más fuerte porque después de ese proceso vas a tener empatía con el que sufre porque después de ese proceso vas a valorar cosas que solamente antes no valorabas hay cosas que Dios te va a enseñar porque Él te ama y mientras que hago pastor gracia su gracia te sostiene tu gracia su gracia es inagotable no es que vos le cansás a Dios con tus problemas no Él te ama yo no sé no me imagino por ejemplo Andrés mi hijo cuántos problemas tiene que tener hasta que yo le entre en adopción porque se ríen bueno mira Laura nos salió un poquito mal este hijo vamos a bancarle dos o tres años más y vamos a aprovechar que todavía es chico porque se le va a llevar rápido y vamos a entregarle en adopción cualquier cosa si no salió mal ¿ustedes se imaginan que yo soy así? o ustedes son así no verdad vos pensás que Dios te desecha vos pensás que Dios te desecha cuando vos estabas con Él si cuando estabas en el mundo se fue a traerte y estabas peor entendimos mal lo que es la gracia de Dios ay Dios se va a cansar de mí no no se cansa de vos ah pero no abuses Dios te ama si cuando estabas mal te recibió hoy voy a decir que te va a usar como pañal desechable Él no es así es que muchas veces le juzgamos a Dios según nuestro corazón nosotros somos así y creemos que Dios diga porque mis pensamientos no son sus pensamientos son más altos más grandes ¿entienden hermano? nada de lo que dije está a mí así que para alguien hermano vamos a ver si puedo retornar un poco acá para despeorar hay cuatro verdades muy importantes que debemos de saber cuando estamos en dificultades escúcheme bien uno el desistir no es una opción no se justifica Dios está ahí y sabe lo que puedes aguantar no se le puede mentir no le puede decir señor yo desistí porque la prueba que me enviaste era demasiado para mí no Dios nunca te va a enviar una prueba más grande de lo que puedes existir si lo haces es porque quisiste no porque no podías aguantar segundo Dios siempre tiene una lección muy valiosa para nosotros en cada prueba tercero Dios no promete Dios escúcheme bien escúcheme esta me encanta Dios no promete explicar nada Él es Dios Él quiere que confiemos en Él y punto no le pidas a Dios explicaciones de por qué sino Señor que querés que aprenda a mí me sale también yo no niego porque Señor permití esto yo soy tu cielo y después me vuelvo a recuerdo y dice perdón Señor que querés Señor como querés que actúe que querés que haga Señor otro Dios tiene algo bueno para nuestra situación siempre algo bueno todo ayuda bien todo ayuda bien ¿cuántas cosas? todo pero yo me metí en este problema yo ocasioné esta situación te arrepentiste sí todo ayuda bien a los que aman al Señor algo Dios va a hacer amén hermano Romano 8.28 ¿qué dice? ¿qué es lo que te digo? recuerden esto Romano 8.28 ahí está en otro versículo lo apoyo como iglesia más que vencedores y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito son llamados escuchen hermano no se le puede poner ni un pero a este versículo todas las cosas ayuda bien pero no, no se le puede poner Dios es un Dios omnipotente no hay un problema que no solucione ni un dolor que no pueda sanar no hay nada difícil para Él olvídense de eso no existe nada difícil para Él y si le preguntan a Dios ¿por qué? Él te va a responder lo mismo que a Pablo porque Pablo le preguntó ¿por qué no me quitaste el aguijón? ¿qué le respondió Dios? bástate bástate mi gracia me siento ofendido Señor bástate mi gracia me siento solo Señor bástate mi gracia me abandonaron Señor bástate mi gracia es mi mamá Señor bástate mi gracia es todo lo que gano Señor bástate mi gracia la respuesta es la misma pero es mi matrimonio bástate mi gracia mira lo que voy a hacer pero mientras bástate mi gracia mi gracia es suficiente mi gracia es suficiente no existe nada por el cual su gracia no nos capacita y nos fortalezca en la vida su gracia siempre está tenemos que entender algunas cosas de la gracia de Dios y escúcheme bien y cuando estoy terminando para adorar y orar la gracia derrama en nuestro ser la fortaleza sobrenatural para continuar pese al dolor pese al sufrimiento pese a la pérdida la gracia de Dios nos impulsa a seguir adelante pase lo que pase nadie te garantiza que no vas a tener problemas mañana pero no importa por lo que estés atravesando Dios va a estar ahí siempre eso yo te garantizo no porque yo te mande a cruzar al otro lado ¿se recuerdan? quiere decir que no va a venir tormentas sobre la barca pero ¿saben qué? si yo estoy en tu barca la barca no se va a hundir va a ser golpeada va a ser con todo pero no se va a hundir escúcheme bien la gracia apunta hacia la meta de Dios enseñarnos Dios quiere que aprendamos cosas esta vida está para eso vayamos aprendiendo cosas creando legados viviendo sus propósitos la gracia nos recuerda que el Padre nos ayuda a salir de las pruebas fortalecidos en la fe y en relación más estrecha con Él siempre después de una prueba vos salís fortalecido y más agarrado de Dios ¿sí o no? increíble y los débiles discúlpenme voy a ser duro desiste pero el fuerte aguanta y después de terminar la prueba está más junto con Dios que antes está más dependiente de Dios después de cada prueba yo me vuelvo más creyente hermano no Mateo más creyente porque veo la mano de Dios en lo que hago miren la gracia nos sostiene con la seguridad de que Dios controla y fija límites a lo que podamos y no podamos padecer Dios nunca va a permitir escúchenme bien Dios no va a permitir algo más grande de lo que puedes superar jamás lo dice la Biblia no padeceremos más de lo que podamos aguantar o su infinita gracia no nos sostenga Dios nunca te va a enviar a algún lugar donde su gracia no te alcance nunca vas a llegar a un punto tan duro tan fuerte que su gracia no te pueda sostener jamás él siempre está su mano está el rey David decía ¿dónde me oiré de ti? ¿dónde? hay algún lugar en el Seol en lo más oscuro en la cueva en la cúspide en una montaña ¿dónde? en todos lados estás tú Dios siempre está contigo y si todos me dejan pastor Dios nunca te va a dejar a mí me encanta este versículo donde dice aunque tu padre y tu madre te dejarán con todo que Jehová te recogerá ¿por qué usa padre y madre? porque para mí no hay amor más grande que el del papá y la mamá mis hijos se van a casar y su esposa la van a amar profundamente pero no la van a amar como yo le amo incluso hay casos lo sabemos te declaro amor eterno y después se divorcian y cuando le echa la patrona que puerta golpean mamá tu bebé de 50 está aquí otra vez y que hace tu mamá de badulaca andate de aquí no mi amor que es lo que esa bruja bandido no importa veníte prepara la comida la que te gusta porque la mamá es mamá siempre papá es papá siempre y Dios dice ese que te ama tanto así te puede dejar ese que así te ama te puede dejar y te quiero comparar con él aunque esas dos personas que más te aman en el mundo te dejen yo nunca te voy a dejar imagínese ese amor ese que te va a recibir en cualquier situación te puede echar yo no aunque tu padre y tu madre te dejarán con todo Jehová te va a recoger así que no te sientas solo Dios está contigo siempre aunque todos te dejen solo no estás Dios está ahí vos y Dios son mayoría siempre siempre miren como dice la Biblia que él es el padre de los huérfanos y esposos de las viudas o sea te rodea que más que un huérfano desamparado uno es huérfano y vos me decís yo tengo 50 años y soy huérfano igual es un sentimiento raro saber que no están más papá y mamá aunque tengas 50 años nietos vos también o hijos saber que el viejo y la vieja no están duele y Dios te dice yo soy tu papá aunque tengas 60 años y sea huérfano ya y tú llama pero huérfano al fin yo te amo yo estoy contigo siempre voy a estar nunca te voy a abandonar mi gracia te sostiene bástate mi gracia último la gracia te da la fe con la certeza de que Dios cambia lo adverso en algo nuevo y mejor Dios va a cambiar tu situación adversa en algo nuevo y mejor si te mantienes firme y la fe puedes tener siempre 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 no te estoy manipulando vos mismo me puedes dar fe y testimonio que es así vos mismo me puedes decir a mi cierto pastor estuve en situaciones realmente difíciles en mi vida pero me atajé de Dios y hoy puedo contar de que Dios me levantó me quitó me salvó me proveyó me dio Dios siempre estuvo yo no te estoy contando nada que voy a no haya experimentado en carne propia alguna vez pero hoy solamente el sufrimiento te hace olvidar de que Él siempre estuvo está y va a estar porque te ama su gracia es inagotable el regalo inmerecido sobre tu vida y los tuyos es inagotable Dios a través de eso nos sostendrá nos alentará y nos llevará a nuevos niveles de nuestra vida después de cada prueba hermano vos salís a otro nivel a mí ya no me preocupa un examen de social hermano ya estoy preparado para otro nivel de batallas y cuando venza estas batallas voy a estar preparado para nuevos niveles de batallas y así sucesivamente antes me preocupaba Adolfo Adolfo y Adolfo después me casé y ya era mi esposa después tengo hijos y mis preocupaciones son ellos no sé si me explico mis niveles de preocupaciones ya no es más el egoísmo personal sino ya era lo demás es más cuando me va mal yo pienso en cómo le puedo afectar a ellos antes cuando me iba mal más o menos qué le iba a opinar el viejo pero a mí qué me va a pasar ahora ya no es más a mí qué va a pasar qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar con mi esposa con mis nietos ahí ya está mi nieto o sea cada etapa de tu vida cada problema de tu vida te prepara para prepararte a un nuevo nivel de lucha ¿entienden hermano? pero no importa cuál sea el nivel de lucha nada es mayor que Dios y Él está contigo Él está contigo en la mano recuerde siempre con esto termino y vamos a hablar cuando vengan los malos momentos cuando vengan los malos momentos que tienen que orarte bástate mi gracia y segundo no importa lo que vea lo que sienta lo que crea tengo que estar seguro Dios tiene el control de todo algo bueno saldrá de esta amén vamos a orar hermanos vamos a ponernos de pie un ratito yo quiero que le entreguen a Dios todas esas luchas situaciones complicadas que estás viviendo que inclusive no lo sentís yo te soy sincero hay veces que no le sentimos a Dios pero Dios está trabajando y Dios está hablando contigo yo quiero que le entregues a Dios todas esas situaciones en tu vida yo quiero que ahora entres si tienes un problema matrimonial familiar de salud económico entregala a Dios y Señor más allá de por qué Señor sosténeme mientras dure y ayúdame a aferrarme más a ti a entregarte más mi vida a ti Señor te lo pido en el nombre de Jesús orale a Dios un rato orale Señor gracias Padre Santo gracias porque en cada prueba tú me hablas gracias por tu gracia que me sostiene gracias Señor porque me ayuda a caminar en pleno valle de sombra y de muerte Señor tú me sostienes Señor tú me sostienes Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor Gracias por ver el video